miércoles semana 29 del tiempo ordinario año par vigilantes cuidemos lo mucho que se nos ha encomendado lucas 12 del 39 al 48 al que mucho se le dio mucho se le seguirá jesús continúa diciendo si el dueño de la casa supiera a qué hora vendrá el ladrón ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro estén también ustedes preparados porque el hijo del hombre llegará a la hora que menos se espere pedro preguntó señor esta parábola que has contado es sólo para nosotros o es para todos el señor contestó imagínense a un administrador digno de confianza y capaz su señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es él quien les repartirá su debido tiempo la ración de trigo afortunado ese servidor si al llegar su señor lo encuentra cumpliendo su deber en verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene pero puede ser también que el administrador piense mi padrón llegará tarde y empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas a comer y a beber y a emborracharse llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada le quitará su cargo y lo mandará donde aquellos de los que no se puede fiar este servidor conocía la voluntad de su patrón si no ha cumplido las órdenes de su patrón no ha preparado nada recibirá un severo castigo en cambio si es otro que hizo sin saber algo que merece azotes recibirá menos golpes al que se le ha dado mucho se le exigirá mucho y cuanto más se le haya confiado tanto más se le pedirá cuentas en primer lugar cuando jesús nos pide que estemos vigilantes como veíamos ayer lo que él espera es que estemos cumpliendo la tarea cuando el señor llegue de sorpresa a la hora menos esperada y lo que quiere es que cuidemos bien la casa de los miembros de ella y de los servidores mientras él está afuera seguramente en la comunidad de lucas la gente esperaba la segunda visita del señor y como tardaba en llegar se estaba relajando y no se estaba cuidando por eso jesús les recuerda que la decisión sobre la hora no le corresponde a la comunidad sino al señor dueño de la casa cada uno de nosotros como servidores debemos esperar cumpliendo nuestro deber lo cual supone reconocer en cada miembro de la casa en cada serviente la presencia de jesús en segundo lugar somos administradores de la inmensa riqueza de dios y como tales nos pedirán cuentas de acuerdo a la encomienda recibida al que se le ha dado mucho se le exigirá mucho y cuanto más se le haya confiado tanto más se le pedirá cuentas lo que el señor nos ha confiado la gracia que hemos recibido como regalo suyo no es para guardarla sino para ponerla en ejercicio continuo permanente lo que jesús desea y espera es que al llegar nos encuentre trabajando poniendo todo nuestro empeño y esfuerzos en la construcción de esa sociedad nueva con criterios y modo de proceder que señalen que el reino de dios está cerca afortunado ese servidor si al llegar su señor lo encuentra cumpliendo su deber en verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene y nos llama afortunados y dichosos porque nos ve dignos de confianza para encomendarnos una administración mayor pero si por el contrario al llegar encuentra que estamos abusando de su casa de las cosas de dios comiendo bebiendo emborrachándonos y maltratando a los demás el patrón le quitará su cargo y lo mandará donde aquellos de los que no se puede fiar en tercer lugar pablo reconoce en su carta a los efesios que todo se debe a la gracia de dios y que esa gracia la ha recibido como ministradores de dios para servir a los demás la gracia de dios que me ha dado en favor vuestro el señor le encomendó el ministerio y él ha puesto de su parte todo su esfuerzo a mí el más insignificante del pueblo de dios se me ha dado esta gracia anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es cristo de muchas maneras pide jesús a sus seguidores que estemos despiertos vigilantes y cumpliendo nuestra responsabilidad como administradores de los dones de dios se nos ha dado mucho y también mucho se nos exigirá en entrega fidelidad servicio afortunados seremos si al llegar el señor nos encuentra cumpliendo con la misión encomendada seguro que nos encomendará el cuidado de todo lo que tiene que dicha la nuestra dios nos ha confiado su casa y el servicio a la causa de su reino y espera de nosotros que atendamos todos sus servidores especialmente a los más débiles y necesitados preguntémonos en esta espera sobre nuestra responsabilidad y servicio concreto en nuestros espacios familiares de trabajo o de comunidad reconozcamos como pablo lo mucho que hemos recibido de dios a pesar de nuestra indignidad y agradezcamos con nuestra entrega generosa derramando amor y servicio a nuestro alrededor confiados plenamente en él podemos cantar seguros con las palabras del cántico de isaías la salvación para todos sacaremos aguas con gozo de las fuentes del salvador les saluda y bendice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pa y mariano